Hace unos días se filtro los nombres de los capítulos de la sexta temporada de Miraculous Ladybug, en total son 26, y lo curioso aquí es que tienen el nombre de los portadores de Miraculous y algunos nombres de los personajes principales y secundarios de la serie, a continuación les leeremos la sinopsis de esta nueva temporada. Bienvenido a un nuevo mundo donde el cambio climático no es una amenaza, la gente de París es más feliz que nunca y Adrien finalmente es libre, también es un mundo nuevo para la Marinette, donde finalmente puede ser ella misma, cuando París se despidió del malvado monarca y el mundo entero se enteró de la milagrosa heroína llamada Ladybug, el plan de venganza de la siniestra Chrysalis se puso en marcha, afortunadamente Ladybug y Cat Noir pueden contar con sus compañeros superhéroes dispersos por todo el mundo, en cuanto a la relación de Adrien y Marinette nada bueno puede durar para siempre. ¿Creen que esta filtración sea falsa? No olviden dejarlo en los comentarios, somos Ariego y nos vemos en un próximo video.